Este viernes de 27 de junio se conmemoró a través de una Eucaristía a San Pedro y San Pablo como hombres de fe, además de demostrarlos como un claro ejemplo a seguir por toda la comunidad. La frija jornada comenzó con variadas alabanzas que ensalzaban a nuestro espíritu y lo llenaban de alegría salesiana para luego reflexionar sobre lo que hacemos cotidianamente y los cambios que debíamos hacer para seguir a Dios como lo hicieron los santos San Pedro y San Pablo. Procedimos a tener un momento de unión donde nos propusimos construir la iglesia representada en una piedra que le fue entregada a cada una de nuestras alumnas. La misión debía ser engrandecerla y seguir edificándola tal como lo hizo San Pedro. Finalmente la Eucaristía dio paso a la comunión y se concluyó satisfactoriamente dando a conocer una vez más nuestros valores como comunidad salesiana y las virtudes que poseemos y que engrandecen día a día nuestro liceo.